Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ¿qué lo hacen? BigBlock. Por algo muy fácil, en la placa pongo un botón en el 2 y cuando pulso el botón en la placa que he conectado, pase algo en el móvil, se active algo, ¿ok? Voy a ir as I go, mientras voy haciendo, voy a pensar lo que pongo en el móvil. Pero, esta es la prueba 3 del Escape Room. Voy a poner las pruebas en ese sitio. Ahí, y ahora. Nuevo documento, BigBlock Robotics. Ponemos la placa, ponemos el botón en el 2, ¿vale? Y ahora el programa. Bueno, se tiene que comunicar por Bluetooth, así que, lo que pone también, el Bluetooth ya está activado, ¿ok? Aquí tiene el código, componentes, tengo enviar, y Bluetooth recibir, ¿vale? O sea, que puedo hacer. Bueno, pues lo que quiero es que cuando se pulse el botón, si leer botón es igual a verdadero, digo yo, o sea, está pulsado, digo yo, que mandar un verdadero, no lo sé. Entonces, que haga algo. Y como vemos, para comunicar la placa con el móvil, lo que tenemos que hacer es enviar mensaje, ¿vale? Entonces, le podemos enviar un mensaje. De lo que sea. Entonces, Bluetooth de la placa, enviar. Podemos poner un 1. Vamos a poner, sí, porque no hemos hecho lo de los números, ¿vale? Vamos a poner un 1. Si es verdadero. Y en otro caso, pues no. Vamos a poner un 0, ¿vale? Ya está, digo, ya está. De alguna manera, me gustaría probarlo. Voy a poner un LED en la placa y voy a probar una cosilla, ¿vale? Voy a poner LED en el 7, por ejemplo. A, B, LED, 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 LED. En el 7. En el 7. Y quiero encender LED también, ¿vale? Encender el LED aquí y apagar el LED aquí. Voy a probar antes. Enciendo. Bien. Subo el programa. Compilando. Y subo el programa. A la placa. Si tengo suerte, se subirá. Y efectivamente, cuando tengo pulsado el botón, se enciende el LED. Bueno. Esto me vale para saber cuándo lo va a móvil, porque si no, no sé si está funcionando aquí ahora mismo. Vale. Primer código. Perfecto.